Un artista que viene de Talca a entregar lo mejor de la música urbana. Con ustedes dejamos en el escenario a Panchucal de la Mala Conducta. Bien. Hoy muy buenas noches señoras y señores. Soy el Panchucal de la Mala Conducta y esto dice y suena así. 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 Y yo pensando en amanecer A orilla de este lugar Siempre me acordaré Ven, ven, solamente atrévete Un verano más caliente Ya no te hagas más la tuya, vente, bebé Ven, ven, solamente atrévete Un verano más caliente Ya no te hagas más la tuya, vente, bebé Oye, ahí sigue la cumbia, el panchuca Y las palmas arriba, la gente Oye, las palmas arriba, la gente que está en casa Que está en todos lados, ya tú sabes, mami Báilalo, guachita, ay, qué rico Y las palmas arriba, las palmas arriba Con ritmo y sabor, guachita Oye, esta canción se llama Báilalo, guachita, mi amor Ay, qué rico El panchuca Oye, invitamos a la gente que está allá afuera A quien crece, a disfrutar ¿Cómo dice? Y esta canción se la voy a dedicar aquí Amor, amor Ay, por esta cumbia A tu corazón Amor, amor Baila esta cumbia ¿Cómo dice? A mí si tienes problema Baila mi cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar A mí si tienes problema Baila mi cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar Dice Yo no sé lo que pasó Pero malto a ti te di Que fue lo que te dañó Oye, que más si fue tu corazón Herida perfecta de amor Tengo la receta para ti La solución Esto es una fiesta que recién está empezando Una cumbia nueva Una para bailar Esta es una fiesta que recién está empezando Una cumbia nueva Una para bailar Y la palma está rico Guachita y guachito Ay, qué rico Mala conducta, mami El Panchuca Oye, no te olvides de seguirme en Instagram Panchuca Oficial Ay, qué rico Esta es la cumbia urbana Y dice Suavecito Yo no sé lo que pasó Pero malto a ti te di Que fue lo que te dañó ¿Cómo dice la casa? A mí si tienes problema Baila mi cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar A mí si tienes problema Baila mi cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar Y seguimos con las palmas arriba Guachito y guachito Olvida los problemas bailando Guachita rica Hoy está en materia musical Así es Que la traigo yo El psicólogo El Panchuca ¿Cómo dice? Hace esto y te va a mejorar Dice Sube la autoestima Te lo empieza a la cabeza Tómate un mojito Si no una cerveza Empieza Empieza a disfrutar Sigue vacilando Este ritmo contagioso Libera tu amargura Con un trago Sabroso Poderoso Ponte a bailar A mí si tienes problema Baila mi cumbia Una cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar A mí si tienes problema Baila mi cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar Amor Oye muchas gracias Oye ahí está Escuchando al Panchuca El de la mala conducta ¿Cómo está? Y zorro Bien Gusto en saludarte ¿Qué se siente estar acá En la arena C30? Nosotros conversábamos antes Te dijimos Es un show televisado Un show Que toda la gente De la región del Mable Puede ver A través de la arena C30 A través del canal 30 Bueno primero que nada Darles las gracias A todo el personal Y obviamente La oportunidad que se ha dado Que me han dado De presentar mi música acá Obviamente En uno de los mejores programas Que yo Obviamente por boca Lo averigüé Y oye La invitación que me hicieron ustedes Me llegó pero Bacán 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 A todo ritmo A todo sonido A todo power Con el Panchuca Panchuca Agua Seguimos como música Del artista nacional De este artista de talca Que viene a presentarse Acá Arena C30 Seguimos Oí esta canción Esta canción Es para que la analicen Y lo preparen Y también lo hagan Dice así Master Cierra la puerta mami Fumemos solo un ratito Que luego nos calentamos Ya viene lo exquisito Ya nos aburrió la cama El sillón y el suco La cocina también Al sexo le ponemos Rompamos la monotonía Olvidemos todo lo de ayer De ayer De ayer Nena yo 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 Te hago el amor Hasta en el ascensor Hacemos el delicioso Pegajoso Que sabroso Nena yo 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 Te hago el amor Hasta en el ascensor Hacemos el delicioso Pegajoso Que sabroso Arrancamos en el cerro Comentando un rico film Ella se pone brava Dice que yo me la afile Quiere que me la coma Calladita me describe Soy materialista Y quiero hacer desfile Cierra la puerta mami Ya entra Eso me tiende siempre Lo que le pida Ella lo hace siempre Ella quiere calor 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 Oye que nadie se olvida del delicioso Dice así Nena yo 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 Te hago el amor Hasta en el ascensor Hacemos el delicioso Pegajoso Que sabroso Nena yo 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 Te hago el amor Hasta en el ascensor Hacemos el delicioso Pegajoso Que sabroso Arrancamos en el cerro Fumando un rico film Yo se que si te gusta Mami en el elevador Arena pura dura Muerta desde el sudor Llevamos dos y mar Y cuando hacemos el amor Dejemos que la gente mire Dejemos que la gente hable Dejemos que nadie impide Que la gente hable Con un muy detalle Tú y yo Tú y yo Oye como dice mira Y Nena yo 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 Te hago el amor Hasta en el ascensor Hacemos el delicioso Pegajoso Que sabroso Nena yo 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 Te hago el amor Hasta en el ascensor Hacemos el delicioso Pegajoso Que sabroso No Yo 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 N.S. La moda urbana Oye N.S. La moda urbana Gracias a ellos El bien bling La ropa Ya tú sabes Como dice Te hago el amor En el ascensor Yeah 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 Una más Yeah Yeah Oye Seguimos Esto dice así Porque el show del Panchuca Suena así Cumbia Oye Esto es para todas No te hagas la lesa Dice mira Hey 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 Oiga mamita Yo sé que a usted le interesa No se hagas la lesa Cuando la miro Pierdo la cabeza La cabeza Y tú Aires frías solo cuando estás con él Pero tú conmigo cambias la actitud Yo sé que a ti te gusta jugar piel con piel Piel con piel Y tú Aires frías solo cuando estás con él Pero tú conmigo cambias la actitud Yo sé que a ti te gusta jugar piel con piel Piel con piel Piel con piel Me divierte jugar piel con piel Increíble tu forma de ser Esta noche hasta el amanecer Sepárate Decídete de una vez Sepárate Para que estemos juntos Esta relación se hizo fuerte Así que punto Eso no es de suerte Solamente es de gusto Amor con amor Eso es gusto Amor con amor Eso es gusto Dale mami El panchuca Como dice Ay que rico Oye para todos ustedes El panchuca En vivo y en directo Y tú Aires frías solo cuando estás con él Pero tú conmigo cambias la actitud Yo sé que a ti te gusta jugar piel con piel Piel con piel Y tú Aires frías solo cuando estás con él Pero tú conmigo cambias la actitud Yo sé que a ti te gusta jugar piel con piel Piel con piel Piel con piel Me divierte jugar bien con piel Increíble tu forma de ser Esta noche hasta el amanecer Olvídalo Decídete de una vez Sepárate Para que estemos juntos Esta relación se hizo fuerte Así que hay punto Eso no es de suerte Solamente ese gusto Amor con amor Eso es gusto Dale Amor con amor Eso es gusto Dale mami El panchuca El de la mala conducta Oiga mamita Yo sé que a usted le interesa No se haga la lesa Cuando la miro Pierdo la cabeza La cabeza Y tú Aires frías solo cuando estás con él Pero tú conmigo cambias la actitud Yo sé que a ti te gusta jugar piel con piel Piel con piel Y tú Aires frías solo cuando estás con él Pero tú conmigo cambias la actitud Yo sé que a ti te gusta jugar piel con piel Piel con piel Ay que rico El panchuca Así, así, así Muévelo así Así, así, así Muévelo así, así, así Piel, piel con piel Muéve la piel Piel con piel Oye, muchas gracias Estoy contento De estar acá Sí, gracias por las palmas Gracias por el apoyo Oye, el apoyo que yo pido Aparte del aplauso de la gente Y de la gente que está mirando también Es que se suscriban a mi canal Para que YouTube Me reconozca como artista Chileno Así es Oye, me voy a poner cómodo En esta canción que viene Porque se va a poner Cuática la cosa Ya maestro Ahora sí, se viene con todo Me dio calor Chiquillo y chiquilla Guachito y guachitas No se olviden de seguirme En Instagram Panchuca Oficial Ya tú sabes Que suene Oye Esta canción es para todos los desacatados Esta noche La desacatada La que se van a portar mal Dice Ella quiere bien duro 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 Yo le voy a dar bien duro 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 Ella quiere bien duro 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 Yo le voy a dar bien duro 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 Ahora sí que sí Suave Dice así Oh yeah El perreo duro 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 Ajá En ese La noche La noche no espera Pa' darle un suspiro Bien rico Mamita Andamos desacatado Ella quiere bien duro 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 Yo le voy a dar bien duro 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 Dime que en la fome no te vay, tengo mucho fino bueno pa' la mente, oye dime que en la fome no te vay, desde el 99 haciendo música rebelde, pa' que lo goce tu a la nena bien rebelde, eh, pa' que lo goce la chilena en la extranjera dura que se prende mami en esa noche bien caliente, en la fome no te vay, eh, en la fome no te vay, ¿cómo dice? Ella quiere bien duro, 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 yo le voy a dar bien duro, 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 ella quiere bien duro, 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 yo le voy a dar bien duro, 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 du ¿Cómo dice? Oye, no se olviden de suscribirse a mi canal, chiquillos. Oye, así es. Eso es para que entiendan que les voy a dar bien duro. Así es. Oye, pero calladito, ¿ah? Oye, no se pueden perder esta información. Este videíto, este show que está para ustedes. El Panchuca, el de la mala conducta, en vivo y en directo. Oye, sin autotune, sin programa, sin efecto. Así acapella nos compita con la pista, ¿cierto? Ya, máster. Seguimos. Esta canción. Y la palma se arriba, guachito y guachita. ¡Ay, qué rico! Que fue el Panchuca. Oye, que no se te olvide. Que no se te olvide que el Panchuca prende tu carrete. Prende tu fiesta. ¡Ay, guachita! Esta canción va para todas las mujeres y para los hombres que fuman. Ya tú sabes, Malicia. Escúchalo. Dice. O esta canción va dedicada para toda la gente que le gusta fumar. Yo, 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 yo. ¡Ay, qué rico! Dice. Vivo los días pensando en ti. Envuelves mi cuerpo de humo, ya ves. Nadie quiere que esto se acabe. Disfruta el momento y relájate. Lo que aquí va pasando. Que nos vamos elevando. Y de ese viaje no quiero volver. Y la palma, guachita y guachito. Allá en su casa, aquí presente. En todo el país, en todo el mundo. Chiquillos, ¿cómo dice? ¡Ay, qué rico! Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. ¿Cómo dice? Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. Nadie se va para la casa. Este sentimiento viene de la masa. Oye, dime cuál es tu raza. Porque el movimiento suavecito que yo traje se pasa. Muévelo como tú quieras. Vamos a ver cómo disfrutas por dentro y por fuera. Fúmalo a tu manera. Que corras al final y que se acabe en la espina. Fúmalo. Y el pasito es así, mira. Cumbia, 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 cumbia guachita. Vivo los días pensando en ti. Envuelves mi cuerpo de humo ya ves. Nadie quiere que esto se acabe. Disfruta el momento y relájate. ¿Cómo dice? Lo que aquí va pasando. Que nos vamos elevando. Y de ese viaje no quiero volver. Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. Despacito. Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. Cumbia. Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. Vamos, vamos a fumarnos un rico bien verde. La gente ya me pide que comience a correr. Oye, muchas gracias, chiquillos. Se pasaron, se pasaron. Hoy un gran saludo para toda la gente que está viendo, obviamente, este show. El show completo del Panchuca, el de la mala conducta. Oye, pero voy a tomar un poquitito de agua porque ya estoy medio seco. Ya, oye, estamos en vivo y en directo. Así es. Ya con esta canción me voy a despedir. Este show es el del Panchuca. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal de YouTube, el Panchuca Oficial. Dos canciones en una. Una se llama Libérate y la otra Ahora Soy Malo. Suelta, la DJ. Dice. Libérate, te, 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 te. Hey, yeah, el Pancho. Yo no soy psicólogo, pero puedo ayudar. Yo sé que lo quieres olvidar. Vamos, dime lo que vas a beber y no saber nada de él. Libérate, te, déjate llorar por ese amor amargo que no deja respirar. Libérate, te, déjate llorar por ese amor amargo que no deja respirar. Respirar, respirar. Esta noche, mamita, tú y yo vamos a liberar. Estás como bandía, encerrada en el cuarto triste todo el día. Tratando de limpiar lo que el culano te decía. Que él era muy bellaco pa' amarrarse todavía. Pero hay la imposible de amarrarse todavía. Déjame decirte más que yo te voy a enseñar cómo las venas pasar y a olvidar. Yo te pregunto si es que vales tan poco pa' seguir el asunto. Presumo tu hermosura e inteligencia y en el punto ya es junto. Que cuando el amor es puro mueren juntos. Hey, tranquila que yo ese proceso te voy a enseñar a romper. Libera tu alma y luego la manté. Libérate, te, déjate llorar por ese amor amargo que no deja respirar. Libérate, te, déjate llorar por ese amor amargo que no deja respirar. Libérate, te, déjate llorar por ese amor amargo que no deja respirar. Libérate, te, déjate llorar por ese amor amargo que no deja respirar. Ahora soy malo, 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 malito, bien malo, malo, malo. Malito, bien malo, malito, bien malo, malito, bien malo. Advierto que no es travesura. No juegues con esta locura. No insistas, no te hagas la tuya. Por dentro mis ganas aturan. Piénsalo bien. No es debido, piénsalo bien. Todo olvida si no está bien Decir que no sigas y quiero también La manera más perfecta es que no fallo Si en la cama solo tú quieres jugar Y besar, disfrutar Caliente, tu cuerpo caliente No voy a parar Ahora soy malo, malo, malo Malito, bien malo, malo, malo Malito, bien malo Malito, bien malo Ahora soy malo, malo, malo Malito, bien malo, malo Malito, bien malo Malito, bien malo Ahí está, muchas gracias Oye, muchas gracias Ahí estaba el malo, malo, malito, bien malo El señor Panchuca, el de la mala conducta Oye, la gente le gusta Sí, sí, le gustó, le gustó Gracias por el apoyo, ¿verdad? ¿Por qué el de la mala conducta? ¿Por qué soy el de la mala conducta? Bueno, eso Nació Siempre La gente Me da su opinión En respecto de repente para guierme Pero yo siempre me salgo Y siempre salgo con la mía Entonces siempre hago lo que quiero El que hace lo que quiero Eso es El señor de los Blin Blin El señor Panchuca Oye, Panchuca, ¿cómo te puede encontrar la gente a través de redes sociales? Bueno, la gente me puede seguir Obviamente Ese El apoyo que yo siento de parte de la gente En mi Instagram Panchuca Oficial En mi canal de YouTube Panchuca Oficial también Suscríbanse, chiquillos Tengo que llegar a los mil A los mil suscriptores Y ese apoyo tiene que ser de ustedes, chiquillos Yo voy a cantar a todos lados Siempre cuando me apoyen también Oye, ¿podemos repetir unos temitas en la entrada? Lo que usted quiera Nosotros queremos más Porque seguimos con más El Panchuca en vivo por la arena El telamada conducta Ya, oye Por ahí, por ahí, por ahí Les quedó gustando Ayuda Por ahí les quedó gustando El andamos desacatado Y para los que no escucharon El andamos desacatado Esto dice así Vamos compita Wonsa Esto es lo que dijo Para todos ustedes Los que están escuchando Esto es como reggaetón Con danza, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ella queda bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Yo le voy a dar bien duro Duro, duro Duro, duro Ella queda bien duro Duro, duro Duro, duro Yo le voy a dar bien duro Duro, duro Duro, duro Ella queda bien Vamos a darle color ahora sí ¿Cómo dice? Ajá Un perreo duro, duro, duro Duro, duro Ajá En ese La noche La noche no espera Pa' darle un suspiro Bien rico, mamita Y el goce Andamos desacatado Ella queda bien duro Duro, duro Duro, duro Yo le voy a dar bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Ella queda bien duro Duro, duro Duro, duro Yo le voy a dar bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Yo le voy a dar bien duro Mami lo que te hizo en el culo Por ahí se dice que lo tiene grande Y eso no lo dudo Adentro de la disco baila oscuro Mueve lo que tienes bien seguro Oye dime Dime que en la fome no te va Tengo mucho vino bueno pa' la mente Oye dime que en la fome no te va Desde el 99 haciendo música rebelde Pa' que lo goce to'a la nena bien rebelde Pa' que lo goce la chilena en la tranquera dura Que se prende ma' bella esta noche Bien caliente En la fome no te va En la fome no te va ¿Cómo dice? Ella queda bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Yo le voy a dar bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Ella queda bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Yo le voy a dar bien duro Duro, duro Duro, duro Duro Estamos en la escena La dosis penetra la vena Le doy lo que pide a la nena Pa' asíla bien Mírame diez Y en el puti le doy ratatantan Que cerca fuego duro de la querla Los panas y la mami Mano arriba quiero verla Tenemos la sustancia favorita Que es de perla saca Dele, mami, juego Toda la nena quiere vacilar Este es un perreo duro ¿Qué? Toda la nena quiere vacilar Este saca todo el estrés Dale, mami, saca fuego Un perreo duro, 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 duro Dale, saca mami, juego Oye, ¿quieres darle bien duro? Dice así Ella quiere bien duro, 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 duro Yo le voy a dar bien duro, 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 duro Ella quiere bien duro, 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 duro Yo le voy a dar bien duro, 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 duro Ella quiere bien Ahí está, guachita y guachitos Muchas gracias, mi gente Muchas gracias, mi gente Oye, ahí está el panchuca El de la mala conducta Está pidiendo más repertorio Eso es increíble Nuestro amigo pensó que no lo íbamos a ocupar tanto Pero sí lo vamos a ocupar Porque tienen los mejores temas, las mejores canciones Yo creo, de verdad Y a gusto personal Cuando después de tu canción Quiero que termines con la canción que me gustó a mí Con la canción que te conocí Báilalo, guachita Con esa canción que nosotros Nos fuimos en un viaje a la playa Así es Y yo dije, oye, este tema es bueno ¿De quién es? No, es mío Ese tema Con ese quiero que termine Ya, vamos a lanzar un mix Primero Y ahí vamos a terminar con Báilalo Ya, eso es Ya Vamos a regalar Oye, esta canción Esta canción se llama Imagino Es cosa que empiecen a A imaginar Eso ¿Cómo dice, compita? El panchuga Porque llegamos Porque llegamos Mala conducta ¿Cómo dice? Mira Algo nuevo era para mí Aunque a muchos Él no estaba imaginando Estaba imaginando Que tu cuerpo con el mío Estaba andando Dándose amor Oye, nena Te lo juro Que no olvido Lo que me pedías Que hiciera anoche Tú sabías Que tus ganas Se tenían Y de eso Y de eso para mí No la derruche Yo les voy a contar Si Lo que a mí me pasó Más Más Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Sube, sube, súbelo Mala conducta Mami Ay, qué rico Y la palma arriba La palma arriba Y la mano de aquí Va allá De allá Va acá ¿Cómo dice? Y Cuando Esa noche contigo Estaba bailando En mi mente Algo estaba imaginando Que tu cuerpo Con el mío Estaba andando Dándose amor Y cuando Esa noche contigo Estaba bailando En mi mente Algo estaba imaginando Que tu cuerpo Con el mío Estaba andando Dándose amor Y cuando Pa Seguimos Cumbia Esto es No te hagas realeza Ajá Oiga mamita Yo sé que a usted Le interesa No se haga la lesa Cuando la miro Pierdo la cabeza Para que no se le olvide Como dice Y tú Ahora frías Solo cuando Estás con él Pero tú conmigo Cambias la actitud Yo sé que a ti Te gusta jugar Piel con piel Piel con piel Piel con piel Y tú Ahora frías Solo cuando Estás con él Pero tú Conmigo Cambias la actitud Yo sé que a ti Te gusta jugar Piel con piel Piel con piel Piel con piel Él te nota Cuando con él Tú pasas Lo que por él Tú sientes Él se da cuenta Que yo te hago señas Cuando eres inocente Atrápalo Solo disfrútalo Porque soy el que te canta Dímelo Tú eres ninita Tú eres mi nena Tú eres bien buena Como dice El panchuga Así 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 Y dice Y tú Ahora frías Solo cuando Estás con él Pero tú Conmigo Cambias la actitud Yo sé que a ti Te gusta jugar Piel con piel 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 Y tú Ahora frías Solo cuando Estás con él Pero tú Conmigo Cambias la actitud Yo sé que a ti Te gusta jugar Piel con piel Piel con piel Ahora sí que sí Mi gente Muchas gracias Oye Panchuca Porfa Antes que te vaya Antes que te retires De esta arena Hace 30 Por favor Quiero que te vayas Con la de la mala conducta Con la que te conocí Ustedes me molestan ¿Por qué? Pero después van a saber ¿Por qué? Porque esta canción Tiene algo de sentimiento Algo de pasión Algo que se entrega A cada rato Cuando uno está enamorado Esta canción Te llega Hasta los huesos Así que Panchuca Cuando usted quiera No más Ahora maestro Voy, voy, voy Nos vamos a ir con esa Báilalo guachita Porque hasta el nombre rico Báilalo guachita Mira acá se dibujan corazones ¿Será porque me duele? No, mira allá La señorita de la moto De la Motomami Mira ahí Ya Ahora sí que con esta Me despido Compita Con esta nos conocimos Con el vegan ahí Oye Muchas gracias por estar Observando el show Del Panchuca No se olviden Suscribirse chiquillos ¿Cierto? Panchuca oficial En Instagram Y Panchuca oficial En todas las redes sociales En todas las redes sociales Oye Si quieren colocar un estado En sus redes sociales Busquen Busquen ahí El Panchuca También le sale por todos lados Así que con esta canción Me despido Vamos Y esto se llama Báilalo guachita Báilalo guachita Suéste la DJ Guas Ay que rico Cumbia Y la palma guachito Guachita Oye No se olviden Eso Mira suave Eso Movimiento de pelvis También así suavecito Oye Todas las canciones Las pueden ubicar En las redes sociales En Spotify Instagram Facebook Para todos ustedes Báilalo guachita Báilalo guachita Guachita Bien rico Báilalo guachita Ay que rico Báilalo guachita Una para olvidar Una para olvidar Como dice Mami si tienes problemas Báilame cumbia Una cumbia nueva Una para olvidar Yo no sé lo que pasó El amor Pero mal yo a ti te vi No sé lo que fue lo que te daño No sé lo que pasó No sé lo que pasó pensando, una cumbia nueva, una para bailar, y la palma se rifa guachita y guachito, ay qué rico, ay qué rico, mala conducta mami, el panchuca, oye cuando escuchen esta risita es porque soy yo, ay qué rico, como dice, yo no sé lo que pasó, pero mal yo a ti te vi, que fue lo que te dañó, mami si tienes problemas, baila mi cumbia, una cumbia nueva, una para olvidar, mami si tienes problemas, baila mi cumbia, una cumbia nueva, una para olvidar, y seguimos con las palmas, arriba guachita y guachito, ay qué rico, oye yo siempre pido las palmas, porque así se libera la buena energía chiquillo, ay qué rico, mi música es una terapia, y lo que yo les voy a contar ahora, es para que lo hagan, como dice, y sobre la autoestima de los pies a la cabeza, tómate un mojito o si no una cerveza, empieza, empieza a disfrutar, sigue vacilando este ritmo contagioso, libera tu amargura con un trago bien sabroso, poderoso, ponte a bailar, mami si tienes problemas, baila mi cumbia, una cumbia nueva, una para olvidar, mami si tienes problemas, baila mi cumbia, una cumbia nueva, una para olvidar, amor, olvídalo, que tu alegría en tus ojos apareció, amor, amor, baila esta cumbia, muchas gracias mi gente, buenas noches, oye, ahí sí que sí, ahora sí que sí, despedimos, al gran Panchuca, que va a estar en el Urban Fest, Canal 30, Arena C30 en verano, así que vamos a tener el mejor festival urbano de San Javier, así que pronto más info, nosotros junto a Panchuca los despedimos, gracias por la buena onda, gracias por la compañía, nos vemos el lunes, en más positivo, chau, chau, gracias. Chau, chau, muchas gracias mi gente. Chau.